Bienvenidos, bienvenidos queridos malandras a este árbol de Pascua, al que hemos llamado el amor es más fuerte. Hoy día estamos con este espíritu navideño, lleno de guirnaldas, el logo de Inhub por supuesto que es tapado con botas de navidad. Hay un viejo pascuero, hay estos adornos, cosas brillantes. Hoy en día había un paseo de oficina, estaban repartiéndole regalo a los funcionarios. A mí se dice lo que me gusta de esta época, se viene la caja con alimento. Yo ya llevo suficientemente tiempo trabajando en Inhub para que me llegue mi cajita con alimento. Estoy esperando el arroz, las conservas y por qué no, una bolsa de manja. No, la cola de mono. La cola de mono también. Sí, eso es muy de navidad. ¿Tú te has curado con cola de mono alguna vez? Es que yo no, o sea, he tomado cola de mono porque no me gusta porque es como tomar tragos con leche. Sí, bueno, yo tampoco me gustan los tragos con leche. ¿Tú te has curado con cola de mono? ¿Qué es esta mierda? La navidad, amigo. ¿Podemos poner el villancico Santa Llegó a la Ciudad de Luis Miguel? De estudio que me hicieron. ¿Esto lo hicieron las chicas de...? ¿Esto lo hizo el té con el lonca? ¿Esto lo hicieron el té con el...? No, esto lo hizo el ministro de planificación, Luca. Ya. Vieron la gente del ministerio a poner esto. Bien mala se la pega a ese compadre. Vieron la gente del ministerio y la gente de la ONU a hacer esta cosa. Ojalá que no esté escuchando ese mono y bien mala usted dice. No, ya, pero... No, y que sea como un director brigio, doctor en ciencia política. Oye, oye, compadre, te hay mal. Pero eso sí, yo no tengo problemas con sus estudios, tengo problemas con su estética. No, pero ¿un doctor en ciencia política? Tengo problemas éticos y estéticos con ese compadre. Si bien estudió y tiene un... bueno, doctorado o lo que sea. Lo que sea. Lo que sea que tenga. Tiene un avión privado. Tiene que sea que se valore esas personas con sus estudios, con sus tonteras. Pero esta weá, compadre, no te la permito. Nunca más quiero esto acá. Ay, pero... ¿Puedo dejarle? ¿Pero por qué tan grinch, compadre? Puta la weá. Es que acá, ¿sabés qué? Empezamos con la crítica, la crítica de los de siempre. Que no les gusta la Navidad. Que no les gusta la Teletón. Que no les gusta... Puta... No les gusta nada, pues, weá. Así como hacemos radio, Lucas. Así como hacemos un país, weá. Stories de esos weá en el caso de Amigos Secretos. ¡Oh, sí! Stories de esos weá. Te pillé, te pillé. O sea, a mí me encanta el Amigos Secretos. Encuentro con una linda tradición. Pero esa familia, que no se regala un regalo a todos, sino que como... Yo creo que es más... No, que va a ser lo más ordenado, o sea, es el Amigos Secretos. Encuentro que es miserable. Mira, yo creo que... Regalan para todos. Yo le veo un valor al Amigos Secretos. Es que son puros regalos de Lucas. Porque te ahorraís mucha plata. Para la gente que son muchos hermanos. Sí, puro. Vienen con los abuelos, weá. Yo creo que nosotros deberíamos... Que vive un abuelo durmiendo 14 horas al día. Tenía un abuelo que se despierta. Queda lo mismo a lo que le regalimos. Puma de vino, pastilla de nuevo 14 horas más durmiendo. Nosotros lo hemos cortado. Deberíamos ser un Amigos Secretos entre nosotros. Metemos al Coronel. Podríamos meter a Paloma. A Alto Yoyo. A Perilloma. A Perilloma, por supuesto. Y mi tema de Tiraoni también. Y ya hacemos un buen amigo. Seguro con toda la familia. Y el amor es más fuerte. Todas las personas que no han colaborado. Juanilla, Mayfersoni. Si metemos a Fuentes Contardo, me sumo. Fuentes Contardo, Zeny, Vilar. El Deal Breaker. Escogemos a un malandra del lote y lo traemos para acá también. Y hacemos su tonto Amigos Secretos. Oye, y si hacemos el programa del miércoles 28, una wea así, con... Yo lo haría con Zeny, Fuentes Contardo y Vilar. A mí me gustó el video. Los tres, maestros. ¿Qué les parece? Me gustó el video. Pero con Amigos Secretos. Y hacemos Amigos Secretos. Pero de verdad. De verdad. Ya, me gustó. De verdad. Me gustó. Ahora, me dice, yo no quiero porque es que voy a andar con esos weones. Me manda una invitación a Vilar y dice, chicos, tengo... Tengo familia, 28 de diciembre. Es que tengo ya tres Amigos Secretos, no es necesario. Oigan, Malandras, por si acaso, hoy día lo estamos leyendo con el hashtag El Morbo es más fuerte. El Morbo es más fuerte. Y recuerden que este programa dura hasta las ocho. Sí, así que... Porque mataron a Tiraoni. Era malo, pero todo lo que teníamos en ese horario. No, era bueno. Me gustaría que el postdata de Vilar, después de la invitación, sea... Chicos, dejé escuchar el programa hace ocho meses. Por favor, dejen de mencionarme. Dejen de mencionarme. Hace ocho meses el programa empezó a ser fome. Deténganse. Me llegan todos los días. No sé por qué. El programa es en base de mí. Soy un estudiante de enfermería. No es necesario. Tengo una vida. Tengo una vida. Tengo una vida también. Tengo una pareja. Tengo pacientes, güey. Tengo un perro. No tengo que estar recibiendo tweets de hueones, de tres hueones tontos. Sin tema, sin pautas. Que me están mencionando a mí. Y el güey a Zeny, que tampoco me cae bien. Ojo, me junté a tomar con Zeny. Me dijo lo mismo. Peleamos a combo. Me dijo lo mismo. Me junté con Zeny. Y él piensa idem. Mira, soy fanático, pero no soy tonto. Chao. Fanático, pero no hueón. Pero... Ya, pero el 28, entonces. O sea, no sé si es el miércoles 28 el último día. Pero me gustaría que fuera... Tampoco sé si el 28 cae miércoles. Ahora que lo pienso... Esta hueá se ha quedado hasta febrero. Esas son las hueá que suenan bien. Me gustó harto esta hueá aún. Sí. No, no, no. Esa es una idea que suena bien. Y puede ser buena. Y que en la práctica va a ser mejor aún. Ya, 28 entonces diciembre cada miércoles. A mí... Pero yo estoy hablando en serio. Ya, dale, vamos. Vamos, lo vamos. Llegamos, loco. Yo igual. Me gusta. Ah, el problema es que van a estar con un puro micrófono los tres. Bueno, la invitación ya está hecha. Fuentes, cortarlo. Pero ese día falto yo, ese día falto yo. No, ¿por qué? ¿No querés compartir con esas personas? No, pero si el amigo secreto... No, yo vengo de público. El amigo secreto lo tenemos que hacer todos, pues, Benito. Bueno, ya, ya, ya. Bueno. Tú dir qué sabes esta hueá, güey. Ah, y otra cosa. El 2017 se viene con... Con frutita. Oye. Mira que bueno, usted, güey. Solo para que sepan. Me hicieron la vida imposible, güey. Imposible. Durante más de un año. Hasta que finalmente, cuando no lo esperaba, llega a su cida con dos plátanos. Dos plátanos. No, que ahora como fruta, ahora como fruta. No sabía que el plátano es la única fruta que te hace engordar. Pero bueno, igual es un avance. Puta, igual es un avance. Es que tú, estoy bien y tú estés muy lejos de las tendencias. Es que... Bueno, entiendes lo que son las tendencias. Compadre, a mí no me interesan las tendencias. Yo soy true. Yo soy true, mi güey. Bueno, y mira cómo te va. Nada que ver. De hecho, no fue igual. Mira cómo te va. Es conmigo sentado acá. Es que nos... Ustedes dejaron de hacer tendencias. Por eso estoy mal. Yo estoy con las tendencias. Si Pau está dice que tengo que comer frutita a las 6 de la tarde. Te como frutita. Aquí estoy con la frutita. ¿Carola Canelo, el nuevo Bernie Sanders? Sí, eso. Esa es la única fruta. Es lo único que vas a hacer. Mira, mira. ¿Y ese sonido como de pego que hiciste? No, no, no. Hice un... Como que no puedo expresar... El Carola Canelo, el nuevo Bernie Sanders. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Se puso amarillo, amigo? ¿Qué? Yo estoy de acuerdo. Usted se puso amarillo. ¿Qué llegó? Homero Simpson a hacer la comedia. No, oye. Fuera el deseo. Si Pau está dice que tengo que hacer caca, mezclarlo con Chocapic y comérmelo, me voy a comer mi caca con Chocapic. ¿Y si tenés que hacerle un boomerang? Lo hago. ¿Y si Pau está te dice que te tiré de un cuarto piso, te tiré ahí? Lo hago. ¿Y si no es nada la feria, te dice que te tiré de un cuarto piso, lo sí? Le pongo like, pues no lo hago. Es un homenaje. Le pongo un like, lo comparto a mi Facebook, pues no lo hago. No, yo creo que... Corro la voz, pero no lo hago. Está bien, está bien. Todo eso de las tendencias, está bien, pero... Si Benito fuera una página web, ¿cuál sería? El fato. El fato. Qué... Qué comodidad. Si Benito fuera una página web, ¿cuál sería? Parático de la izquierda. Pero los de ahora, no los de antes, los de ahora, que son por un niño. Eso sería yo. ¿Piensan en todo el abanico de páginas web? ¿En todo? En toda la internet. Yo sería... Yo estoy, mira, yo estoy entre que sería con Chocapic y Netflix. ¿Netflix? Estoy ahí entre... Por favor, expláyate. Estoy entre esos dos. ¿Qué tienes de Netflix? Puta... Amigo. Amigo, ¿qué tiene usted de Netflix? Tengo una cuenta Netflix. La variedad, la calidad, ¿qué es qué? Tengo una cuenta Netflix. Por estada. Listo. Tengo una cuenta que le pertenece al... Que no, que se la consiguió Gaboku. Gaboku se la consiguió. YouTube Nacional. Gaboku. Yo veo gracias a Gaboku Netflix. Gracias a Gaboku. Yo sería la última noticia. Está difícil. No, pero yo creo que sería la última noticia de versión impresa. No, estaba pensando. Yo creo que me siento más identificado con el reproductor en vivo de YouTube FM. Así soy yo. Ese link. Ese link. No, yo sería la aplicación de Nune Radio. Solitaria. Ahí como... Yo soy más PortalNet. ¿PortalNet? Sería PortalNet. Slash porno chileno. Por portal net... Slash esta chilenita está bien o no. PortalNet filtrando las fotos de SwissSager de que mira el gnomo. Ese eres tú. Ah, es verdad. Sí existe, existe. PortalNet... Con todas las... O sea, todas las SwissSager que eran o no fueron youtubers, están filtradas sus fotos hace mucho tiempo. He acachado que el antro como una vez al año, el antro de PortalNet tiene un problema con pedofilia. Sí, po. Sí, po. Y como que una vez al año... Es que hay un huevo. 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 Ah, ¿hasta dónde puedo llegar? Sí. Me hubo un par de a poquito. Dice esta cabrita chica que parece mayor de A, pero es menor de A y de repente se va yendo en volar, en volar, en volar y de repente puta. Y de repente hay una pendeja de 14 años yendo un mamón en la sala de clase. Tal cual. Oh, qué fuerte. Se relajaron. No, y siempre es como el agua a mí, no es pedofilia. O sea, en verdad, no. No, chocó. No, es... No, es... Mira. Para mí, una niña de 14 años no es pedofilia. No, mira, si yo... Es que si es que yo he conocido hartas cabras del liceo. Bueno, hay muchas cabras del liceo que tienen entre 16, 17, 18... Uno se confunde. Y si le miráis el jumper, no es pedofilia. Oye, pero ¿sabéis qué? Ahí está. Ahí me siento... ¿Cómo? ¿Cómo con el asunto? Porque ¿sabéis qué? Si le hacían un regalo a Navidad, no es abuso. No, pero sería bueno que de verdad nos cortaran el micrófono y apareciera... Pero yo me diciendo... Bueno, chicos, empieza el último round. Programa de Edición Especial. Edición Especial. Hubo un par de problemitas, pero bueno. Más tiempo ya, pueden enviar su bol. Y empieza Edición Navideña. Edición Navideña. Sí, con... El último round de Edición Especial. El último round. Navideño. Chanta llegó. Nunca más se sabe de nosotros. No, corte una miniatura tuya en el bol. Salí esposado. Con una... Pero mira, no es pedofilia si tú sales en el video. Y eres compañero de ella. Pero en cambio, tampoco es pedofilia si tú lo grabas, porque eres un compañero. Benito, esto es pedofilia. No, no. Solo empieza a ser pedofilia cuando a ti te llega, por ejemplo, por WhatsApp. Ya lo miraste una vez porque tenés que ver lo que te llega y no lo borraste al tiro. Mira, ya. O lo compartiste. Ahí empieza la pedofilia. No, no, no. Dejando de lavar disparate. Es el peor error. Por favor, gente que lo escuchó, no le haga caso a alguien. No, estoy diciendo dónde parte la pedofilia. Porque si tú tenés 14 años y tú ya tenés 15 años, podrías que un niño de 15 años y son los dos bien liguinosos y empiezan a tener sexo en la sala de clase. A lo mejor puede ser una falta al... Pero eso sí son los dos menores de A. Los dos menores de A. Hay un tercero que graba. También menor de A. Están todos conscientes que se está grabando. Hasta ahí todavía no empieza la pedofilia. La pedofilia empieza cuando esto llega a gente mayor y empieza primero a atasarlo. Y dice como ya, igual... No, pero mira, yo... Subaja con esto. Estudiaja con esto. La pedofilia empieza con la estudiaja. Si a ti te llega a tu WhatsApp, en esos típicos WhatsApp de amigos, de excompañeros de colegio... De oficina, excompañeros de colegio. ...es grupos de WhatsApp horribles. Me han llegado una cantidad de pornografía a mi WhatsApp de compañeros de colegio. ¿Tú podrías irte preso? ¿Podríamos irnos preso? O sea, no sé. Porque nos llega ese video. No puede almacenarlo. No, sí, no, no. Tú no puedes... Hay una cosa que es como... Producción y almacenamiento de pornografía. Sí, porque yo tengo almacenamiento de pedofilia. Tú no puedes almacenar. Y no puedes distribuirla tampoco. Pero el almacenamiento, ¿dónde empieza, po? Porque si te... Oye, espérate. Pero es que siento que tú te mandaste una cagada y que estás justificando. Es que... Es que... ¿Dónde empieza? Es que ¿dónde empieza, po, buen? Porque si te lo mandan por WhatsApp al kit... Mira, se está cayendo... Los adornos con tu argumento. Pero no, se está cayendo con lo que está... No, po, buen. Por favor, llama al ministro. Dile que con Lucas pensamos distinto. Cualquier ministro, cualquier ministro. Que nos despeje esta duda. Pero, bueno. Es que no hay ninguna duda. Pero es que si te mandan el... Es que si te lo mandan por WhatsApp... Tú no tenés que hacer nada para recibirlo. Usted puede llegar nomás. Pero lo pongo ahí en tiro, po. No, porque si estaba ahí... Estaba ahí duchándote. No, pero ahí ya no. Y llegan los pacos, sí, po, buen. Y tú le tenías tu celular. Por eso. Y puede pasar, po, compadre. ¿Cuántos hombres han caído presos por denuncias falsas? ¿Por qué estáis justificándonos? No, o sea, es que yo siento que... No, si no es justificación. Hombre, no es justificación. Te estoy diciéndote. Que te puede llegar un video por WhatsApp. Digamos que está ahí en un grupo WhatsApp como una corriente, ¿cachai? Como onda amante de los niños. Y te llega una foto o un video, ¿cachai? Pero te llegó nomás, po. Tú no le has hecho nada. ¿Sabes qué? Que llame el ministro. El ministro nacional de la pedofilia, por favor. Y la Clara Benito lo que está diciendo. Yo creo... Yo creo ser el ministro nacional de la pedofilia. Pero... O por lo menos subsecretario. O en contra de la pedofilia. ¡Di bien! ¿La pedofilia o en contra de la pedofilia? ¡Di bien! ¡Di bien la guay! ¡Estoy buscando pega, po. Yo creo que... Yo creo que... El principio... Yo voy donde me llamen nomás, compadre. Soy humilde. Son buenos... Me llaman por un spot. Del ministerio... ...de la pedofilia. Tenemos, Ignacio, tenemos ocho gambitas. Ocho gambitas en efectivo de una. Y te podemos dar productos también. ¿Qué productos? Bueno. ¿Vale a abrir una caja? Aceptáis, aceptáis. Son ocho gambas. Que no tení. Ah, bueno. Ocho gambas. Son ocho gambas. Es un día de rodaje y tenís que subir una guay en tu Instagram. Se viene Navidad. Tenís que subir un video a tu Instagram. Un video. No, se viene Navidad. Te pagamos febrero, eso sí. Oye, si es que siento que esto es un capítulo de Black Mirror. Es perfectamente. Brigio. Sí, po. ¿Dónde empieza el perfil? Black Mirror sería... Te pagamos de verdad una casita. En un lugar donde tú ya... De una producción de, bueno... Si tú querías hacer frente fracasado, te lo financiamos de por día. Entero. Por un video que, ojo, no va a ser al aire. Lo van a ver un par de personas nuevas. Oh, es un video interno de pedofil. Oh, la carajo. Es un video de fin de año. No, pero bueno, nadie lo va a ver. Nadie se va a enterar. No, pero eso es para la pura fanática. Mira, Ignacio. La red interna. La red interna. Este social, el video que te tenemos es para las alianzas del pedofil. No, no, no. Es para la red interna como de ese círculo. Ah, para una capacitación. Imagínate ojos bien cerrados. ¿Ya? De puros viejos culiados que se van a juntar a ver el video que va a ser social. Pero nadie más se va a enterar. Y son pocos fanáticos frente fracasados. Sí, le gusta. ¿Y se puede decir Dantesco mientras no? Le gusta porque te encuentran irreverente. Y por eso el voto es soba. ¿Y puede estar Gallego también? ¿Pedofilia? ¿Puede estar Gallego mirando? Sí, él tiene que grabar. Gallego es mi compañero. Y te voy a financiar tu carrera cómica, periodista, de por vida. Puede ir Gallego, pero tiene que masturar a un niño. Yo sé. Pero es que depende también de qué hay que hacer. Porque tú ya sabés que todos esos viejos se juntan en una mansión que deben ser 30. Un poquito. Eso, bueno, obviamente hacen un voto de silencio. Un poquito. Están todos involucrados. Entonces serían presos igual. Esa parte del guión está solucionada. Está cerradita. Con papito, corre sola. Sí, esa parte corre sola. Ahora te ofrecen hacer un video donde no hay pedofilia en el video. No, po. Solo estáis haciendo un video para ellos. Sí, po. ¿Cachai? ¿Puedo reparar lo que está sonando de fondo mientras estoy comprando esto? Santa Claus, Diego. ¿Y por qué si la fiesta es fin de año? ¿Cuál es el problema? Mira, el video básicamente es cachoso que tú te haces como que te burláis de los cuicos. Te burlaste de un amigo el otro día, weón. Sí. Mira, vas a hacer lo mismo porque tienes que burlarte a unos niños en un jardín infantil. Eso es todo. O ir a hacer stand-up. Eso es todo. O ir a hacer stand-up. Eso. Sí, no, esa es más cuática. Pero eso es menos Black Mirror, pero es más cuática. Sí, claro. Porque no tienen que... ¿Te imaginas ahí haberle hecho stand-up a Spiñak? Spiñak está libre, po, weón. Ah, no sé, weón. Sí, no, sí salió libre. Yo creo que además que tiene plata todavía. ¿Y si te contrata para hacer stand-up? Y te dice, weón, tengo un carrete. Qué buena fantasía. Tengo un carrete. Mira, Spiñak te dice, tengo un carrete. Tengo una fiesta. Bueno, me pueden pasar cosas que te parezcan asquerosas, terribles. Es así, muy chill out. Pero va a ser divertido. Muy chill out, weón. Como Vázquez, con los precisos. De verdad, nos va a llegar mucha gente. No te pa' aquí. De verdad, lo último que quiero... Spiñak diciéndote así. No te pa' aquí. Lo único que quiero, weón, es que tú llegues tranqui. Weón va a ser una weá chill out a media tarde. Media sunset así, weón. Vamos a tener una parrillita, vamos a tener de todo. Haz lo tuyo. De todo, haz lo tuyo. Haz lo tuyo nomás. No, haz lo tuyo una cuestión y al resto. Va a estar los precisos, weón. Sacarach. Viejo grupo amigo. Todos los cabros de Pai 2. Cero cámara, compadre. O sea, weón. Cero tío Emilio. Yo me voy a encargar de que todo apagan el celular a la entrada. Así que, weón, tranqui. Yo les pido los teléfonos a la entrada. ¿Sabes qué? Yo venía por una especie navideño y me llevo como una angustia. Black Mirror, compadre. Bienvenido al 2017. El año sin moral. Ya. Oye, le damos un poco el Twitter, Twitter, Twitter. Oh, Dios mío. Anda, loco, Luca. Me gustó ese, va a partir. Anda, bien, loco, Luca. Es que sabí que anda comiendo frutita. Es que la fruta me pone bien loco. Viste, el próximo año, el amor es más fuerte, todos. Fitness. El amor es más fuerte. Hashtag, no pain, no gain. No, yo he estado hinchado en Durango. No, 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 no. Y que te haces. No me pregunten, bueno, chico. Pero, Luca, Luca, sí, sí. Y me río así. Luca, este dio diabetes con el Damasco. Luca, no comáis, compadre, no comáis tanto Damasco. Oye, para con el Damasco. Oye, ¿sabés qué? Puta, anda con el Damasco para arriba y para abajo. El otro día me fui embolado a Damasco, bueno. Le pegué a mi señora. Esteban dice, los cabros hablando de pedofilia, comiendo fruta. Y Luis Miguel de fondo. Dantesco. Como en los viejos tiempos. Old times. Todo como en los viejos tiempos. Aquí estamos recordando los viejos tiempos. Su tita pedofilia, Navidad. Oye, mira, y esta banana, mira lo que va a hacer. La voy a tirar ahí. Y cuando venga Felipe, a decirnos, compadre, que a poquito, ¡pum! En la nuca. En la nucazo, en la manilla. Luis, es el nuca y nosotros sigamos. Es la vida. Acabé de tirar un plátano para matar a tu jefe. No, no es un plátano, es una banana. Una banana. Dejé una banana ahí y va a llegar, ¡Hola, bro! Una banana. Todo va a ver cómo va a pasar. Oye, pero yo me tengo que cuidar un huevo para allá. Van a agarrarse un huevo pasando para el otro lado. Que sea como forzado y se resbala ahí, pero se pega ahí. No, pero no, no lo van a caer porque la cámara está ahí, van a eso los a... Hay una cáscara banana. Solo van a una patita que se asoma por el costado de la imagen. Es igual. No, y si hubo una chilena. Si hubo llegara a pasar en un autito, o sea, las chuchas, ¡pum! Sí, hemos jugado suficiente a Mario Bros. Pasar aquí todos los autos, se resbalan con los plátanos. Con los plátanos. Oye, vamos a... Hay que ver más twitters. Un poco más. ¡Twitter, Twitter, Twitter! El morbo es más fuerte, ¿no? Sí, el morbo es más fuerte. No entiendo por qué. Porque, Connie, la weá como ojos bien cerrados, pero con delincuentes. Socias, ¿el nuevo Tom Cruise? No, pues bueno, si ojos bien cerrados son delincuentes. No, no, no. Matan a una mujer ahí. ¿Cuándo van? El ojo bien cerrado, cuando Tom Cruise se mete a la fiesta, una prostituta muere. ¿En qué parte? No me acuerdo. De eso se trata la película. Sí, por próxima. Pero, ¿qué le hacen? Ella salva a Tom Cruise de que lo maten. Se la afilan, compadre. ¡Ah! ¡Comadre! A Tom Cruise lo van a matar porque fue un infiltrado. Sí. Se la afilan. Fidelio. Y se llevan a la prostituta y no se sabe nunca más de ella. Se la afilaron, compadre. ¡No! Ahora está súper bien, me ha contado. Entonces, todos esos viejos culeados son los delincuentes. Hay que achar cuando le contáis algo a un niño y como que ya cachaste y agregaste. Y después, no, pero ahora está súper bien y está con la familia y viven en ozol. A lo PDI, ¿se acuerdan? Podríamos hacer esa película. Sí. Me gustó. Es como Black Mirror estando, un poco penca, pero me gustó. Se la vendemos a Falabella. La primera es... Se la vendemos a Womb. Mira. No hay un móvil que suena de Womb. No, 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 no. Mira, el protagonista va a ser Rodrigo Gendelman. La serie. Se vuelve más rara porque se la vendía a Falabella y Falabella fue los que se cagaron en la negociación del 2% a Home Center. Listo, ahí está. O sea, hay otra película. Ahí está. Ahí está. Y que la transmitan por Falabella TV. Eso, mía. No, que la... Mira, hay poca gente, pero... Tú vayas a Falabella y la ponen en las teles. Pero me la financiaron entera. En las teles, en las teles, weón. Oh, wow. Y en la mitad de la sede tenés que hacer mención de una mopa. ¿Sabés para qué deberíamos hacer una película? Para Espacio 1. ¿Has escuchado que en la Petrobras... Oh, sí. Hay unas teles. Hagamos espacio 1 la película. Vamos a hacer espacio 1 la película. La tengo, Juan. Juan, me gusta. Se la voy a vender a todos sus jugadores. Me gusta mucho la idea, Juan. Y la hacemos con Comedia Mula. Es como... ¿Has cachado la película de Turbú? ¿Has visto la película de Turbú? Sí, he visto uno de Sketch de Turbú. No, ahí está la película de Turbú. Una weá que dura el camino entero de Santiago a Alpo. Sobre unos weones que compran los pasajes para Navidad. Sí, con el Benito hablamos. Esa weá era muy chistosa cuando Benito me decía... ¿Cómo se nota que lo hicieron en la productora? Porque la mina sale como... Compramos los pasajes y tiene un MacBook Pro como de 40 pulgadas. La cayó. En ese Mac editaron la weá. De montajista. De una película dura. No, pero es que lo repiten a veces. No, pero yo le digo... Turbú en la película. Y sabés qué? Estar tu mejor que harta película que se están estando en el cine, weón. Yo lo digo. Porque a veces esas las hacen si nada están sin pituto. Sin pituto. Andan sin filtro. Ando sin filtro y sin fondar, compadre. Oye, me quiero ir con este tuiteo al corte musical. Ya. Seba Bruno dice... Elabore más fuerte los pisasalo. Pero de Pasolini. Genio, genio. Strokes. Vuelta. Estamos de vuelta, queridos malandros. En el amor es más fuerte. Recuerden que hoy día lo estamos leyendo con el hashtag. El morbo es más fuerte. Gato, el morbo es más fuerte. Ya somos trending topic, así que muchas gracias. Quiero solo recordar que mañana jueves voy a grabar mi rodina, mi primer especial de stand-up comedy. Ahí en el show les voy a revelar el nombre especial. Yo creo que les va a gustar mucho. Vamos a grabarlo en Barrio de Ojas Negras mañana. Chuba al perro. El libro troll. Chuba al troll. Chuba al troll. Mañana en Barrio de Ojas Negras, Bomberos Núñez 365 a las 7 de la tarde. Esa es la hora porque ustedes entran en el show a partir un poquito después para que puedan acomodarse, pedir su copetito. El show lo va a abrir acá, Tricampeón Socias. Sí, yo voy a hacer un... Exactamente. Oye, pero yo voy a ir con Gwen Nueva para probarlo, ¿no? Dale, Gwen, dale. Hasta 10 minutitos y pasáis las redes, las que estén con las cámaras, todo eso, Gwen. Ya. Y eso, y el día siguiente, el viernes, El Amor es Más Fuerte, La Divina Trinidad de la Comedia Chilena, se presenta en MLBL, Espacio de Incidencia de Arte, no sé qué cosa, en la calle Vergara. Vergara, República. ¿Alguno ha posteado el fly? No, ahora no ha posteado. Empezamos hoy día con la promo para eso, sí. Hoy día, miércoles, miércoles, sí. Sí, sí, y yo creo que mañana vamos a regalar alguna entradita para... Postear el show una semana antes es de desesperado. Sí, pues. Postear el show una semana antes es de desesperado. Sí. Bueno, pero yo así lo hice y tenemos hasta reservas pañadas. Postear el show en el grupo interno de los comedios. Ah, ya, pues, Gwen. ¿No es que sea, compadre? ¿Usted también lo postea, eh? Sí, pues, Gwen. Yo posteo todos los afiches de los amores más fuertes en esos, Gwen. No, es que yo no los sigo. ¿Por qué así eso? Oh, cuático, Gwen. Para darnos color, pues, Gwen. Oye, qué bueno que ver a quién, color a quién. A esos sacos de hueva, pues, Gwen. ¿Me estáis dando color a...? Loco, que Mauricio Medina se entere lo que estamos haciendo. Exactamente, creo que... Porque yo creo que un día llegara el show y encontrame con el indio tomando una vaina con su señora. Eso quiero yo. El indio viendo el show de los amores más fuertes, con su tonta vaina. Con su gel. Con su gel. Oye, Cristian Marlena. Estaba al lado del fleite chileno. Dicho Cristo también. Pero bueno, ellos han estado juntos. Sí, sí. Hicimos un disfraz, los dos. Cristian Maulén dice... Ya somos TT. El moro es más fuerte. No me había dado cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias por el... O sea, ¿el dio la gracia? Sí, no. Él dio la noticia. Él puso... No me había dado cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias Chile. Muchas gracias por hacer esto posible. Hola, weá rara. Todo esto, este tweet y todo el... En verdad, el programa fue el primer tuiteo que leímos. Sí. Todo ha sido una weá así. Oigan, no sé si cacharon, pero... El... Ayer fue... Salieron los confirmados del humor en Villa. Muy bueno. Sí. Muy bueno todo. Y bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, el colombiano que no lo conozco. Sí, no, pero eso... Solo por eso no... No, pero... No, pero... No, pero... Sí, va a ver. ¿Por qué viene un colombiano a quitarnos la pega? A los... A los... A los compadres... A los compadres... Es que si ese güón no estaba, hubiera estado un chileno, pues, güón. Nos quitó la... No, pero hasta el güón va a Sergio Freire. Se cagó a Freire, güón. Andan quitándole la pega. Sí, no, pero no, yo estoy muy contento y desde acá yo creo que tenemos que felicitar a Fabricio, por supuesto, que ha sido nuestro amigo, ha sido nuestro compañero tantos años. Y mira, mira, ya llegó a... Oye, yo vi una foto. Y llegó allá. Ese güón yo lo conozco. Bueno, pero llegó... Pero va a Juan Pablo López también. Llegó al Festival de Viña. Juan Pablo López. Sí, güón. Del estándar, puta. Él fue guionista. La meritocracia misma. Pero esto es solo para contextualizar a la gente, a los no entendidos. Sí. Guionista de Minas del Poder. Sí. Guionista de la rutina de... De... De León Murillo, que ganó todos los premios en el Festival de Viña. Sí, güón. Los palmarés. Junto a Rofinelli. Se llevó todos los palmarés. Y también fue guionista de Otra Cosa Más. Bueno, pero Juan Pablo López... Sí, no, él escribió para Rodríguez González y se salió en una etapa muy temprana del proyecto. Se ha ganado varios gaviotas el compadre como guionista. Sí, güón. El gaviotero. Él gaviotero. Y ahora le toca a él. Y hay que decirlo, él es uno de los que más actúa. Juan Pablo López. Juan Pablo López que se saca show para seis personas y te lo rema igual. Y no, y saca risa. Y de repente, y al día siguiente un show para mil invitados, pero va igual. ¿Quién más va? Chica guay. Chica guay. Chica guay o que haya... Actriz nacional. Actriz nacional. Club de la Comedia. Club de la Comedia. Los improvisadores. No, por... ¿No estuvo ahí? No, pero no. No, por los improvisadores. ¿Dónde partió la chiqui? La chiqui partió teatro. Sí, escribió la obra Las niñas arañas que le fue muy bien. Las niñas arañas. Sí, escribió la película también. También, sí. De las niñas arañas. Mira. Prodice. Actriz nacional. Dramaturga. Dramaturga, exactamente. Y le ha como... Ya harto reño de televisión, pero extrañamente como que todavía no lo grabo como... También está en Minar al Poder. Sí, también es tú en Minar al Poder. Y Chica guay o... Se quiere ganar al monstruo. Sí, se lo va a ganar, se lo va a ganar, se lo va a ganar. Oye, dos personas que han trabajado con Alex Hernández, están en el festival, que lo dirige Alex Hernández. No, tres, Juan Pablo López, Chica guayo, Fabricio Copano. Fabricio Copano. Este colombiano que no sé cómo se llama. El mono González. El mono González. El mono González yo quiero hablar de loca. Al mono González le va a ir bien. Yo con el mono González voy a hacer el reto de la botella. Porque, ¿sabés qué? El único que va a ser humorista. Y la gente necesita un humorista. Se hace falta un humorista clásico. Porque va Rodrigo Villegas también, que es Morandé con compañía. Pero Rodrigo Villegas, por lo que escuché, va a ser personaje de Matthew Fokker. Y eso que, disculpa. Conchoco, lo hablamos cuando un programa que no tuviste, creo, que era... Hablamos largamente de Matthew Fokker. ¿Qué era Matthew Fokker? Hablamos el fenómeno Matthew Fokker. Sí, el fenómeno Matthew Fokker. El Matthew Fokker Phenom. Es que un día Rodrigo Villegas no escribieron nada y había una peluca rubia. Y se puso la peluca y crió un personaje. Y se miró selfie y dijo, Matthew Fokker. No sabemos bien a Ciencia Cierta qué, pero le va a la zorra. Tiene un programa que a ella le gusta la que cuelga, le gusta la que cuelga el teléfono. Que es una canción que pegó en su momento. ¿Te podemos escuchar la canción de Matthew Fokker? Por favor. ¿Cuánto es Matthew Fokker? A ella le gusta la que cuelga el teléfono. Es que tú pensabas que es la que cuelga el pene. ¿Existe la Matthew Fokker band? No sé si sabía esa weá. ¿Y quién es solo un músico? Destacado músico del ambiente nacional. Músico de sesión. Así lo hace Matthew Fokker. No sé si lo he visto. Así es Matthew Fokker. Pero ojo, eso yo lo leí en una weá no oficial. Capaz que me esté equivocando y haga el estándar de Rodrigo Villegas. Lo viste en su face personal. Con pavor. Lo mejor de todo es que tuiteó una Electra Cat. Diciendo que su mamá fue compañera de Matthew Fokker de Rodrigo Villegas. Y una vez hubo una reunión familiar. Y Matthew Fokker en un momento fue al baño. Dijo a ver mi se me tengo que ir. Y volvió disfrazado de Matthew Fokker a la weá. Comprometido por weón. Comprometido por la causa. Pero esta es una once de tres personas. De diez personas. Pero yo disfrazado. Hice un show. Sí, pero diez personas. Me gusta la que cuelga el público. Mira acá tenemos. La quinta vergada así entera. Tú decís que no van a bailar. Tú decís que no van a empezar a llover. Le van a dar la gafiota. Le van a dar un pelícano a Rodrigo Villegas. Esta weá va a sonar. Va a dar el pelícano de cobre weón. Primera vez que lo entrega. Una weá fea. Es un piloto de premio. Pero ahí va a estar. Mira, escucha un ratito. Mira. Y él es el vocalista. Sí, weón. No, no, no a Rodrigo. Matthew Fokker. Matthew Fokker. No confunda, amigo. No confunda, puta. Yo sé que a lo mejor para la gente que no entendía en arte. Se confunde un poco con persona, personaje. Pero Matthew Fokker lo hace. Le va a ir la zorra. Pero si es que no es... O sea, es una cumbia. Es una cumbia y... No, y todos bailando. Sí, pues todos bailando. Y funciona. Sí, pues una cumbia que funciona. Mira, no me gusta, pero funciona. Sí, pues sí. Y así que Matthew Fokker. Así que eso. Pero podemos hablar de verdad importante porque le mandamos toda la buena onda. A todos los colegas. A todos, pero sobre todo a los que nos caen mejor. Sí. No, obvio. No, yo deseo que le vaya bien. Que son Fabricio. Ahí me carga la gente que en Twitter, bueno, leí weás cuando se publicó. No, hoy día estuve... No, hoy día me dio una guana en el pecho. Yo estuve media hora leyendo la weá y me angusté. Primero me puse en lugar de los que están ahí. Sí, por eso, obvio. Después dije, igual no sería raro que alguno de nosotros fuese dentro de poco. Porque igual ya está yendo gente cercana a nosotros. Pero falta, falta. Pero falta, pero a lo mejor no falta tanto. La verdad es que cuando pase esa weá... Pero sácate un exitazo como en el que me gusta, en el que cuelga el teléfono. Y de ahí recién vive. No, sí, sí. Compone algo así primero y después. Y después pensáis en... Pero va a pasar y cuando pase vamos a estar leyendo los comentarios así como, onda, como... Benito Espinosa, ese weá en Fome financiado por la Inhub, ¿no es cierto? Sí. Así, así van a ser. A mí me gusta cuando yo... Cuando te suben al mostrador y esas cosas. Oh, sí. ¿Y este payaso de dónde salió? ¿Y este payaso que le ha ganado? Y comenta así como, bueno, es un payaso pero dice la verdad. Y después sale otro viejo juculeado así que dice como, weá, no me vengan con tonteras. Y después se pone a hablar ya de Pinochet, derechamente. Es una buena que tú ni siquiera mencionaste en el video. Y ahí se me dejó una discusión muy interesante. De cuánto rato se demoran a aparecer Pinochet o Hitler y una discusión. Que una, como un estudiador. Ya, pero le doy, por favor. Hablemos la verdad, hablemos lo que importa. Yo, ah, lo que voy a decir es que yo quiero que le vaya bien a todo. A todos, por supuesto. A los que tengas mejor poquito más. La guada de Twitter de verdad me rompe el corazón. Siento que es el público de Viña, creo yo. No, 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 el público de Twitter. Mira lo que pasa con Twitter es que la viña. Twitter es un reflejo de chico. Mira, salvo, mira, salvo los malandras, bueno, salvo los malandras, que los malandras son personas que nos siguen y han aprendido con el de comedia. Los malandras usan Twitter solo para el programa. Sí, posible, pero a lo que voy es que en Twitter sea mucho que hay, weón, es que odian la comedia, weón. Que no pasan a ningún comediante. Weón, Luis y K. tienen trolls en Twitter, ¿cachai? Como que pasa mucho que hay, weón, es como que a ellos les gustaría ser chistoso y lo intentan. Weón, weón, esta guada le digo conocimiento, causa. Yo, en la red social, en la que tengo menos troll es Twitter. Y porque cuando... Está que estáis cagados, compadre. Es que weón, cuando llegue un weón a guayarte a Twitter, tú no podís, tú podís ver su chucha. Chucha. Oye, despídense de la guada de Socia. Ahora, el banana socia. El que me gusta es cuando te tiran una y se echan para... Sí, weón. A lo que voy es que en Twitter yo puedo ver al weón que me escribe, ¿cachai? Como que puedo ver las cosas que escribe. Y ahí me pasó, la última vez que me pasó a un weón que me decía como, fome culiao, en la red le diste tu rutina. El weón me metía a sus weas, ¿cachai? Porque el loco era insistente. Fome, fome culiao, fome culiao. Me metía a ver y el loco intentaba tirar chistes él mismo, ¿cachai? Y eran fomísimos, puh, weón. Y esa weón se da mucho. Es un caso particular. Yo creo que la gente... La gente está enojada. Entre la gente que trolea humoristas en Twitter, te aseguro que hay muchísimos, hay muchísimos que han intentado ellos ser chistosos. No ser comedias, intentaron ser solo chistosos y fallaron. ¿Puedo copiar? Quiero apuntar ahí, weón. Yo creo que no les cae mal a todos los comediantes. Pero weón, búscalo caso por caso. Caso por caso, weón. Es que no estoy de acuerdo. Es que weón, es que weón es que dicen como, eh, culiao culiao, fome. No así, el bombo fica, un caballero. Te estoy hablando... Siempre le gusta a otra persona. Te estoy hablando de un estudio. Que estamos hablando de algo que no... Twitter está sobre representado en Chile. No tanta gente tiene Twitter como uno piensa. Claro. Como que Twitter, en verdad, ya la gente que tiene internet, doy acá, es más, pero todavía no son todos. Y de eso es todo, en verdad, muy poca gente usa Twitter. Pero la que usa, escribe mucho. Se está yendo todo a Instagram. Y no, ¿qué pasa en Chile? Que es muy raro. O sea, pasa en muchas partes. Pero en Chile importa Twitter, como para las noticias. Claro. Es como ir a las redes sociales y siempre es Twitter. Marca más tendencia que Instagram. Y Instagram es absolutamente mucho más... Porque Twitter es más público. Entonces, lo que leía, de hecho, la Rimo escribió sobre Copano. ¿Cachai? Que decía como, no esperís que Twitter te quiera. Como, haz la weá bien. Y en verdad era muy buena la columna porque en verdad le tiró buena onda, pero como con sentido profesional, ¿cachai? Le dijo como, bueno, en verdad Twitter no te va a querer nunca, pero porque usualmente no quiere a nadie, ¿cachai? Como que es difícil que quieran, la gente de Twitter quiera... No, si quieren a la weá, después de que dejan la cagada. A Edo Caroy yo creo que le pasó lo mismo. Y dejó la cagada. Y todos los weares, ah, guantes, genio, humor negro. Los destruyó. Los destruyó. Ya, pero podemos hablar lo que importa. Independiente de que le queremos mandar buena onda a nuestro amigo, pero es hora de hablar que... Es hora de hablar que el festival de viña vale callán, pero no vale callán para nosotros. No, no estoy de acuerdo. Yo puedo, pero que... No estoy de acuerdo. Bueno, que bueno, que bueno, titubeo en general de todos los tres. Yo no estoy de acuerdo. Yo, de hecho, a mí me gustaría mucho ir a viña. De verdad. A ver, Mati, ¿por qué? Porque tengo una niña mentira de viña, ¿no? No, 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 en serio. ¿Va a ir como tú o como el capitán clase media? Solo para saber. Mira, es un sobrequí escobarde, ¿eh? Voy con los mejores personajes, capitán. Soy sideboy, ladboa. No, no, yo de verdad ir a viña, o no ir a feliz. O no ir a feliz, o no ir a feliz. Yo creo que es que... Puta... Encuentro que en Chile hay como pocos lugares Hay poca instancia Donde un comediante puede mostrar como su valor Y en verdad el comediante siempre está en desventaja Siempre, siempre, siempre Yo tengo varias preguntas ¿Por qué no le veis más valor a un especial tuyo en un bar Con tu público Y que podís llegar a todas las personas del mundo? Le veo mucho más valor a eso De verdad le veo mucho valor a eso Y mi segunda pregunta Pero igual creo que es bueno Mi segunda pregunta ¿Por qué le querís contar un chiste a una vieja culiada de 50 años Que está viendo Oye, es una pregunta Oye, me acordé de este Mirko Macari decía ¿Qué me importa a la señora Juanita en una charla que dimos los dos Porque tenemos mucho en común con Mirko Pero lo que le va a hacer es la comida toda más Porque es que Yo creo que De verdad Juan, de verdad Yo creo que no hay que O sea, si bien Todas las cosas, cualquier cosa que uno haga Siempre tiene como un marco Como desde público Al que puede llegar Y que le va a gustar Y que no supera esa hueá ¿Cachai? Pero Yo creo que igual es bueno Exponer las cosas que uno hace A un público masivo Porque en primer lugar Podís ampliar tu público Gente que no te conocía Que te podía conocer Y también porque Puta Podía ser que de repente Gente que quizá no estaba interesada en eso Se interese ¿Cachai? Y claro Tú me di el ejemplo Como de una señora La señora Juanita Que se habla mucho Pero ni siquiera te hablo Claro Es que de hecho El público televisivo Es mayormente femenino ¿Cachai? Como que están todos los estudios Que afirman esa hueá Y puta De repente Igual podía ser Que una persona Que jamás Una fan de Luis Miguel De repente Puede Puta Conectar con tu humor ¿Cachai? Aunque sea improbable Pero puede pasar ¿Cachai? Entonces creo que igual Eso era poco probable No por ti Sino por nosotros Treo Como por todos los hueones De nuestra edad Que están haciendo humor No creas ahí De verdad Nunca te ha pasado Que en la calle Se te acerca un hueón viejo A saludarte Felicitarte Pasa Los viejos dan gracia A los viejos les gusta el humor A los viejos les gusta mucho el humor Que estamos haciendo nosotros Porque ellos están acostumbrados A que la hueá Era como antes Que era súper empaquetado Entonces para ellos Igual es como una cosa Novedosa Para los cabros es la norma ¿Cachai? Para los señores Anda un dino gordillo Es un chiste en sí mismo ¿Cachai? Porque están acostumbrados A que el comediante sea Puta más relajado Es compadre con el pitito Pero No sé Yo creo que hay harto valor en eso Yo creo que la pregunta Igual puede ser otra Como Ya porque una cosa es verdad Puede ser que sea importante Pero Pero Como En verdad vale la pena Porque antes Era la única forma ¿Cachai? Ahora en verdad Si te va bien el festival de viñas Como que el festival Una vez Como me acuerdo De hecho en el Se compraís la casa No, no, no No está seguro Pero por eso Pero por eso Es puro valor económico No hay No, no, no Yo es que quería Déjate más la idea Porque justo iba a decir Una cosa así Que era como Hay que achar que en Chile Como alguna vez lo hablamos Con Fabricio Que era como No sabíais cuánto No hay como un criterio De legitimación En la Como en la comedia ¿Cachai? Como para decir por ejemplo Cuál es chistoso Cuál no Según Como donde esté Todos actuamos En los mismos bares Llevis una semana O llevis 10 años Vaya a parar al mismo bar Siempre Todos van al comedy Todos van al comedy Todos van a la oveja Lo que tenga Mario En fin Pero como en el festival de viñas El único criterio de legitimación Que es como Si te va bien en viñas Y es chistoso Para siempre Es como Eso depende del criterio Para mí no Pero por eso Es que por ahora sí Ahora sí Pero por eso te digo Vale la pena para nosotros Que en verdad No, ni siquiera necesitamos Tanto la cuestión Como Vale la pena Correr ese riesgo Si no fuera un riesgo Si fuera como de verdad Grabar una hueá Tipo comedy central ¿Cachai? Donde sabís que la gente Se va a reír Porque hay gente Que te quiere ver a ti Sí ¿Por qué te vaya a exponer? Bueno hay gente Que quiere ver No sé A un reggaetonero Que viene después Esa es la otra O un hueón Que estuvo antes Romántico Y tú vayas a ir entre medio Y siempre estás entre medio Y siempre Siempre es adverso Y esta hueá de Alex Hernández Es verdad Que el hueón se caga a la gente Pero Alex Hernández Termina este año Termina ahora Claro Pero bueno Hay carne de cañón No pero es que Es que así nació el humor Así nació el humor En Chile Pero yo creo que La Es que siento que estamos dando La media lata ya La media lata ya Pero eso Igual nos gusta el tema Pero es que yo siento que La forma en que lo estáis planteando Es muy como Como siguiendo como la lógica De como ha sido planteado Hasta el Festival de Viña ¿Cachai? Que es como una Que es una hueá como demasiado Demasiado absoluta ¿Cachai? Y no tiene por qué ser así Yo creo que perfectamente Podría ser un especial Y al año siguiente Ir a Viña Y esa hueá te cuenta Como otro especial Y después ha sido otro especial Y qué sé yo Después ha sido una hueá en Netflix Y después ha sido una hueá tú mismo Y es como una plataforma más Solo que es más grande Es más masía Pero es una más Y lo otro Que a mí me parece espantoso El Festival de Viña Que en la primera razón Es que es todo muy feo Es todo muy espantoso Desde el hecho de que Rafa Araneda te presente ¿Cachai? Nosotros ya cometimos el error una vez Ya entendimos que Yo no vuelvo mientras está el Rafa No, pero que hay un hueón Diciendo así Y ahora Él se esforzó mucho Para llegar acá Eso Es lo peor Y Carletanz va a decir Él viene de Peñalolén Eso me parece horrible Que él diga eso Que él te presente con un terno Si Y que te van a hacer Intentar Que haya unos jueces internacionales Que esté Alex Subago Ahí Esa hueá No le veo ningún valor Puta No, es que te hagan llorar al final Lucas A ti te costó mucho llegar acá Piénselo así Piénselo así De alguna forma Y que te van a intentar Hacer llorar De alguna forma De alguna forma Se parece mucho A cuando Hay un comediante Presentando una categoría Al Oscar ¿Cachai? Como que igual Sí, pues Vaya puro ganar Al Oscar Como que ¿Quién te puede salir mal Al Oscar? Nada A lo que voy Es que igual Es una instancia Que como que te saca Un poco de tu zona De confort Los Oscars son las zorras Están hechos Para que todos se vean Más pacanes Que la chucha Están hechos Pasa hueá Están hechos Pasa hueá Y aparte Esa hueá es como Es mal ejemplo Ya, mal ejemplo Ya, mal ejemplo No insisto Mira, cacha esta hueá Yo el otro día pensaba ¿Cómo lo haría yo Si es que fuera director Del festival Porque cachai que lo que decía Lucas es verdad Como que Desde el bim bam boom Como lo contaba Fernando Alarcón Una vez que Para la entrevista Que él hacía Para la memoria Que Fernando Alarcón Contaba que Como que en el bim bam boom Siempre los comediantes Eran entremez Como entre las vedettes Entonces imagínate Como viejos calientes Que están esperando Es como que las vedettes Se están cambiando De hecho Y tenía que ir a cerrar Entonces decía Que era lo peor Y por eso Calientes comediantes Que partieron ahí Son muy duros Como que en verdad Les fue como el pico Muchas veces En fin Y pasa mucho En el festival de niña Que es como un entremez Como A pesar de que tiene Los rating mal Y todo Porque si Yo creo que Ahora quizás No pero En verdad No sería mucho más inteligente Si de verdad No interesa Como a todo el humor Y al director Le interesa el humor Y no el morbo No el morbo Alex Nande Pero no sería Mucho más inteligente Tener una noche de humor Y tener Todas las weas juntas Eso Y también No es que no es Pero que existe el riesgo Porque tiene que existir el riesgo Para hacer comedia Porque la gente Pero si la comedia Siempre tiene riesgo Lo que pasa Es que ahora estamos Sobre acostumbrados A que a todos Para nuestro público Pero bueno De repente Igual te pasa Que te llaman Para una wea Como que Es abierto Pero la prensa No puede estar avalando ese riesgo No puede estar viendo Valores a ese riesgo La prensa Siempre está esperando Que te caigas Siempre Yo cuando hice la campaña Crowdfunding Ningún medio se interesó Cuando fingí que desaparecí Me llamaron de 6 weas distintas Siempre están pensando Están esperando que te caigas Están esperando que te caigas Siempre Siempre Y esa es una wea Con la que tenís que Saber vivir No más Es así No más Pero yo creo que Ahora que vaya a grabar tu especial Bueno Obviamente la plata Yo creo que la plata Es lo de menos Es lo de menos No es súper fundamental Para esta gente que va No, pero Ah, no, no Yo si en el caso En el especial No yo Ahora que era en el especial La wea va a quedar Como tú Quieres que Que vaya a dirigirla Como tú ¿Cachai? Sí, claro Como Y vaya a llegar a Bueno 200.000 personas Que van a ver ese video Y seguramente más No vaya a llegar A esa vieja Así como que quiere ver Al No, pero Alexu No, pero Alexu Puede ser que te toque Alexu Por ejemplo Fabricio está El día de El dianglo No, no, no Se lo dieron El día juvenil Juan Pablo Torre O sea, Juan Pablo Torre Juan Pablo López Juan Pablo López Pero Fabricio está En la noche juvenil Sí, está en la noche juvenil Hay un reggaetonero después No, mentira No me acuerdo No, está Nicky Jam Nicky Jam Nicky Jam Oye, la gente Igual me interesa A ver qué opinan Porque nosotros Estamos muy metidos En la wea adentro Hay un llamado de hecho A ver, pasémoslo Igual ya queda poquito Rato Tenemos que irnos Puta que se hace corto Viste que una hora Una hora es nada Una hora es nada Mira, mientras contesta Cortó Mientras contesta Dice A la salida Dice Puta que hay que tener Cocos para ser comediante Rubén Pide la música de tolerancia Cero Me gustó en un momento Espera, espera Estaría bueno ¿Estamos? Ya, ahora tenemos un llamado Aló Aló, ¿con qué nos hablamos? Hablan con don Marcelo Valverde Mira, el coronel También conocido últimamente Como el guatón cachero Ustedes no saben En qué momento Pasó el coronel Al guatón cacha Oye, guatón cacha ¿Dónde está ahí? ¿En Ericka o Santiago? Estoy llamándolo Desde mi camita De mi piecita De mi casita ¿En Ericka o de Santiago? De Ericka De Ericka, linda Ericka Jamás me referiría Con tanto cariño Al sucucho que tengo en Santiago Oye, Marcelo Estamos súper corto de tiempo Así que me imagino Que queréis opinarnos Como desde el mundo adentro No, básicamente Llamaba porque Me acordé que yo trabajo En el programa Porque se me había olvidado Avisar que estoy Todo el mes en Ericka Y que va a caer Que no se nos ha acordado Así que a mí se me olvidó Que a mí ni de mi día también Sí, de hecho Creo que tenía que ir El lunes Ya ni me acordaba No, parece que tenía que estar A hoy día también No, pero bueno Entonces Si me llega la boletita A fin de mes Por lo menos Que llamé por teléfono En este medio Ah, sí Esta es la excusa Por eso estáis tan desesperados Para llamar Exactamente No importa el festival de viña Que el humor Que la cuestión Hagan lo que quieran Oye, pero Oye, pero Hagan lo que ¿Qué opináis De lo que estábamos diciendo El festival de viña? ¿Qué querís tú? Yo siempre he pensado Ante todas esas discusiones Sobre la comedia Que si todos tienen que ser amigos Que si todos quieren Al festival de viña No estamos hablando de eso No estamos hablando de eso amigo Sí, pero me refiero Al festival de viña Por ejemplo Que si para alguno es Meta Y para otro no es meta Yo creo que Porque la comedia Es como Yo siempre he pensado Que es como la música Hay bandas Que les interesa Ir al festival de viña Y hay bandas Que nunca van a ir Al festival de viña Que fácil Oye, que fácil Y se acabó el tema Oye, estáis para el gabinete Estáis para el gabinete Acá de Inhub Ya, un abrazo Chao Que bueno A algunos les gusta A otros no Oye, que bueno Eso es lo que pienso Lleamos media hora Hablando apasionadamente Que bueno Que vino Y puso todos los puntos Sobre la idea Sí Sí, tenía que ser Es que ese matón Te lo puedo Puro culear Está puro Está puro Echando la cachita El hombre Dios mío No me diga eso Yo lo quiero imaginar Rosadito Yo le digo Marcelo Cachimba ¿Qué era eso? No pusimos canciones Quedan dos minutos Avisemos Que tenemos show El viernes En calle Vergara ¿Cómo se llama? MLBL A las 10 4 mil ¿O 5 mil? 5 lucas de puesta 4 por atraparlo Eso Eso no va Yo no tengo una verdad Oye, iba a leer Los últimos 3 tuitos Que están buenos Manuel Atenas dice Es tan grande el salto Que te pegas viña Que si te va bien En el humor Vale la pena arriesgarse Eso un poco Siguiendo lo que decía Tú, bueno Camila Camifer dice Chucha, sorry Por ser la hija Que le gusta Alex Subago Me gustó como lo escribió Chucha No, si va a Alex Subago Bueno, me refería a Alex Subago Tiene buenas canciones Hay una que llora por la ventana La clásica que tiene ¿Cómo cuál es? Esa, Juan Antonio ¿Tú te la sabías? La que llora por la ventana ¿Podemos cerrar con Alex Subago? Sí La clásica Pon Alex Subago Creo ver la lluvia caer Por mi ventana Te beso Es un pensamiento No te sientas Oye, que increíble Que cantamos dos canciones distintas ¿La cachaste? Espera, Chema Ya, pues Entonces Muchas gracias Queridos amigos malandras Nos sentimos El lunes Nos sentimos Qué buena Vean mi Mi video con Vázquez La entrevista ¿Cuánto suben otro? Vamos a entrevistar ahí a ¿El domingo? A un político ¿Saca? Tenemos un político En carpeta ¿Pero sacan el domingo? No, no, no Vamos a grabarlo Ahora lo estamos escribiendo Bueno Pero eso Muchísimas gracias a todos Y... Hasta siempre Hasta siempre Nos vemos en Viña, compadre Bienvenido Chau, chau Suena Alex Subago El amor es más fuerte